Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y traigo noticias del mundo Nintendero en un vídeo muy interesante Para el día de hoy vamos a hablar de las ventas de Zelda Skyward Sword HD Que está batiendo récords en UK Vamos a ver la comparativa con su versión original de Wii Y que tal le ha ido inventas a este juego, que ya voy adelantando Que está en number one Pero vamos a dar noticias tan interesantes como que Metroid Prime Trilogy estaría muy cerca Un remaster que será más que un remaster en palabras de varias personas y periodistas Y también vamos a hablar de como Nintendo ha destapado el cajón de las mentiras Y ha dicho claramente a la cara a Bloomberg, aquellos que dijeron que la Switch 4K iba a existir Que no mover un modelo 4K y también ya de paso han vuelto a decirles a Bloomberg Y a todos los medios que han recogido la noticia esta, ¿os acordáis? La que hablé ayer de que por culpa de Nintendo Sony iba a cobrar más por sus consolas E iba a hacer que los precios nunca decreciesen Pues bien, intento salir a decir que eso es falso, mentira Y Bloomberg han rectificado Tirando orejas para Bloomberg en mejores aspectos en el día de hoy Porque en este canal aunque demos rumores Cuando alguien se equivoca, se dice Y Bloomberg estaban equivocados Y no solo en una cosa, sino en varias Y veremos a ver el tiempo Si les acaba dando la razón en algo, se las acaba quitando del todo Sin más que me enrollo, vamos a irnos con el vídeo del día de hoy Si queréis más, quédense aquí No se olviden apoyar con un like Suscribiéndose compartiendo, activando la campanita Y también recordar que podéis haceros miembros del canal Donde hay una comunidad maravillosa apoyando a Behind the Games A la cual estoy muy agradecido de corazón Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y hoy tenemos un vídeo de noticias muy interesante Muy cargadito de noticias La primera de ellas va a ser para Zelda Skyward Sword Ese remaster HD Que al final se está vendiendo muy bien Y es que ha debutado como lo más vendido de la semana En Reino Unido Y vamos a dar unos cuantos datos muy interesantes Como que por ejemplo Ha vendido un poco mejor en su lanzamiento Que la nueva versión de Link's Awakening de 2019 Un 1,3% más altas Y ahora vamos a venir con dos datos muy interesantes a tener en cuenta Que prácticamente nos dicen que ha vendido más que la versión original de la Wii Esta versión ha vendido un 9% menos de copias físicas Que la original que debutó en número 7 Pero que vendió un 9% más Pero no se contabilizan las ventas digitales Si tenemos en cuenta que las ventas digitales pueden ser tranquilamente la mitad de las ventas O venga, vamos a ponernos en el peor de los casos Que son un 30% de las ventas Nos salen que este Zelda Skyward Sword HD Ha sido un exitazo Sí, en UK ha sido un éxito rotundo Vamos a ver en el resto del mundo Cómo ha sido esto Pero en UK las ventas le han sonreído plenamente Vosotros estáis disfrutando de este Zelda Skyward Sword HD ¿Creéis que es demasiado caro y no pagaréis lo que te piden por él? Todo esto y mucho más háganmelo saber por aquí abajo en la cajita de comentarios ¿Qué les parecen las ventas de Zelda Skyward Sword HD en UK? Y en la segunda noticia del día de hoy Sería una muy buena noticia que nos estarían trayendo Metroid Prime HD Trilogy O Metroid Prime Trilogy HD Ya estaría a punto de ser concluido Y además voy a traer datos muy interesantes De lo que podía traer esta trilogía Y cuándo podría aproximadamente llegar Esto por ahora Son por así decir como rumorcillos Así que vamos a dejarlos como tal Como lo que son Pero todo apunta que así podría acabar siendo Y es que No es la primera vez que se menciona la existencia de esta colección Ya sabéis que hace dos años Mencionó Inran Khan Que estaba terminado De hecho incluso VGC también aseguró Que había escuchado esta información por fuentes independientes Ahora la información procede Del periodista ya lo sabéis de Venture Beat Jeff Graff Tal y como indicó brevemente Hace un tiempo a otros títulos Afirma que el desarrollo de este juego ya se ha completado Y Nintendo está esperando lanzarlo En el momento preciso Vamos a ver exactamente Que es lo que Jeff Graff nos está queriendo decir Jeff Graff es un señorito Muy precavido Que siempre que dice las cosas No es que vaya de insiders Ni nada por el estilo Es un periodista Que más o menos él Pues no sé cómo tendrá ciertas informaciones Pero las tiene Es un crack Y yo de él La verdad es que me fío bastante Atención a lo que ha dicho Jeff Graff Añade que Nintendo Aún se está viendo afectada Por problemas derivados de la pandemia Y que podrían haber afectado también A Metroid Prime 4 Vamos a dejar Con estos datos compartidos Con Tian Bomb Al respecto del señorito Jeff Graff Dice lo siguiente El juego está terminado Y Nintendo lo está reteniendo Creo que Metroid Prime Trilogy Está terminado Y si Nintendo lanza o no Ahora o más tarde Depende de otros factores Creo que este juego está en su recámara Para cuando Nintendo decida Que es el momento adecuado Y Nintendo ha hecho esto Muy recientemente Así que no es inusual No es una señal de que algo malo está sucediendo No es una señal de falta de fe en Metroid Nintendo puede permitirse sentarse Y así es como lo han estado tratando Continuamos Lo que nos está queriendo decir es que Nintendo tienen ahí esto Como también podría ser Pikmin 4 Que se lleva tiempo diciendo Que Nintendo no tiene su recámara Así como otros títulos Que Nintendo estaría ahí dejando Como el port de Zelda Skyward Sword HD Que le habría que estar dejando un tiempecito ahí Para lanzarlo en el momento preciso Jeff Graff continúa Y nos dice lo siguiente Creo que un gran problema para Nintendo Durante bastante tiempo Es que la pandemia Fue el control de calidad Que no pudo hacerse de la misma manera Creo que Nintendo está centrando Sus recursos de control de calidad En uno o dos grandes proyectos a la vez Y eso significaba Que algunos juegos Que básicamente estaban terminados Se quedaban retenidos Aunque tenían sus procesos De control de calidad Seguros y cerrados Centrados en uno o dos juegos Más importantes Japón todavía está lidiando Con estos problemas Por lo que no creo Que esos procesos Se vayan a abrir pronto También nos pone otro factor Importante encima de la mesa Como que por ejemplo Metroid Dread sale en octubre Que es algo lógico y evidente Se está cumpliendo el plan En precepto además Como también expusimos aquí en el canal De que íbamos a tener primero La versión 2D También nos lo dijo Entre como Milly Rogers y demás Se está cumpliendo a la perfección Y que la Prime Trilogy Iba a ser un preludio A lo que tengamos después Que será Metroid Prime 4 Por lo tanto Nintendo Estará reteniendo esto Para lanzarlo en el momento preciso Es algo que tiene todo su sentido Si nos paramos a pensar Y también Hay cosas muy interesantes Que destacar Como que Nate dijo Que Metroid Prime Trilogy Sería más Que un simple remaster Y que Nintendo No van a hacer un lanzamiento Así a la ligera Y ya a lo segundo También Nash El 25 de noviembre de 2019 Que dijo exactamente lo mismo O sea Que esto sería más Que un simple Zelda Skyward Sword Que sería más Que el compilado de Mario Aunque bueno El Galaxy Si bien es cierto Que era un remaster Un buen remaster HD Pero no dejaba de ser Muy similar al original Esto sería mucho más Habría ambición detrás Haría que Esa set de Metroid Prime Que habrá que esperar seguramente Hasta el último día de vida De Switch Pues se calmase un poquito Y tuviésemos unas versiones Remasterizadas Barra remakeadas Muy interesantes No sabremos quién las haría Pero el caso Es que Metroid Prime Trilogy HT Estaría Más cerca Que nunca De ser Una realidad Y eso sería maravilloso Para los fans de Metroid Lo que está claro Es que la saga Metroid Ha resucitado Ha vuelto a la vida Nintendo ha dicho Que quieren poner la carne En el asador Con Metroid Y desde el trailer De la Switch OLED Precisamente Hemos podido ver Como Metroid Ha sido parte Fundamental Desde el propio Inicio del trailer Donde se puede ver Metroid Dread Lo primero La saga Metroid Es algo que Nintendo Está empezando a mimar Un poquito más Y realmente Ha sorprendido A propios y extraños Que Nintendo A una saga Que a lo mejor La querían casi muerta Muchos En plan en ventas Que ya a Nintendo No iba a hacer caso Precisamente Que le ha tenido tanto caso A mucha gente Le está chocando Pero lo que yo creo Es que Nintendo Está aprovechando El éxito de Switch Para sagas como Metroid Revivirlas Y que en un futuro Puedan ser sagas Tan rentables Como Zelda Como Mario Etcétera Creo que por ahí va La estrategia de Nintendo Y seguramente Esta estrategia Vayan a seguir Y después de que Dread Sea un éxito Prime Trilogy Será otro éxito Y ya rematarán Para el Prime 4 Ahora vamos a ir Con el remate final Nunca mejor dicho Del vídeo De la propia Nintendo Que ha desmentido Tajantemente Lo primero Que vaya a ver Un modelo 4K De Switch Se ve que están Bastante hartos Y en la página De hecho Donde ponen Los resultados financieros De inversores Y demás Han dejado claro esto Pero también han dejado Claro a Bloomberg Directamente apuntando Porque mucha gente No se ha percatado de esto Mucha gente me dice No David Pero es que Nintendo siempre lanza Nuevos modelos Esto de que Nintendo Diga que no va a haber Un nuevo modelo Nadie se lo cree No, no, no Si yo no me estoy refiriendo A eso Claro que va a haber Más modelos de Switch Si no Al sentido que tiene Este tweet Y es que el sentido Que tiene este tweet Es muy claro Oigan Que no va a haber Una Switch Con esas características Que estáis diciendo Bloomberg Que no la va a haber Bloomberg Dejad de mentir Con Switch o LED Porque esa es la segunda parte Han mentido Con Switch o LED O al menos No han dado Información certera Que entre eso Y mentir Hay un paso Bastante importante Y más cuando lo haces Teniendo la certeza De que esos datos No te los ha confirmado La propia Nintendo Ni un fabricante Como tal Y esto es muy importante Nintendo ha salido A desmentir Ambas cosas Primeramente Teniendo dicho Lo siguiente Un informe de noticias Del 15 de julio De 2021 Afirmó Que el margen de beneficio Del Nintendo Switch Modelo LED Aumentaría en comparación Con Nintendo Switch Para asegurar Una correcta comprensión Entre nuestros inversores Y clientes Queremos dejar en claro Que la afirmación Es incorrecta También queremos Aclarar Que acabamos de anunciar Que Nintendo Switch Modelo LED Se lanzará En octubre de 2021 Y no tenemos Planes De lanzar Ningún otro Modelo Por el momento No tenemos planes Por el momento Habrá más modelos Por supuesto Ahora bien Están queriendo dejar claro Que nos olvidemos De la Switch en 4K Igual algún día existe Pero está claro Que Bloomberg Ha patinado Bloomberg Ha patinado Y hay que decirlo Porque nunca Hablemos de rumores No significa Que no podamos Asumir Cuando la fuente De determinados rumores Falla Hay que decirlo Bloomberg La ha cagado Y los insiders Que detrás Han creído En las palabras de Bloomberg Para Por así decir Matizar las suyas propias También la han cagado Y los propios Bloomberg Han salido de hecho Precisamente Con la corrección de Nintendo A decir unas palabritas Y es que Bloomberg Se ha hecho eco De la corrección Y señala Que Nintendo Consiguió beneficios récord Durante la pandemia Así que Nintendo Switch OLED Buscará mantener este impulso Con la relajación De las medidas del COVID Sin embargo Los inversores No estarían contentos Con el hardware y su precio Lo que ha llevado Un descenso En el valor de las acciones De más de un 5% Desde el anuncio De la Nintendo Switch OLED Sinceramente Lo digo Que esto es Impresionante Ha llegado hasta tal punto Esto de los rumores Desde la Pro Que muchos analistas Parece ser que prácticamente Lo daban por hecho Y este es el problema Que por eso yo aquí Vengo a decir Que Bloomberg Se equivocaron Y no hay que decirlo Con la boca chiquitita Porque aunque nunca No hablemos de rumores Cuando los rumores Cuando la fuente que los da Se ha equivocado Al menos en los tiempos Igual luego existe Esta Switch 4K y todo Pero como los tiempos Se han equivocado Y solo se ha cumplido La parte estética Pero no la interna Por ahora Bloomberg La habéis cagado Ya habéis llevado lugar Al equivoco a mucha gente Y habéis hecho Un revuelo brutal En los inversores Porque Bloomberg Es una publicación Muy importante En la que muchos inversores A lo mejor confían Pero esto vamos Un poquito más para allá Porque son varios Los analistas Que habían hablado De un modelo más potente E incluso Se atrevieron a dar fecha De 2020 Incluso Coincidiendo con el lanzamiento De Playstation 5 y Series X Decían que no había Ninguna duda en la mente De que Nintendo Lanzaría Switch Pro en 2020 Con una predicción De 399 dólares Más específicamente Predecían Incluso 4K Cartuchos de mayor capacidad Y por supuesto Mejoran los componentes Según Serkan Toto Por ejemplo De Kantan Games En fin Este señor Se ve que acertó Todo lo de la Lite Pero tuvo un pequeño desliz Como el nuevo modelo De Nintendo Switch Se le deslizaron Un par de datos Como que no hay 4K Como que no hay DLSS Como que sí Ha habido mejoras De componentes Como en todos los modelos Pero ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está lo demás? Partiendo de la fecha Que no fue la que dijo Que iba a ser En fin Cuando se equivocan Hay que decirlo Me encantaría una Switch Más potente A mí A otros Sé que no Cuando tenga que ser Serar Yo seguiré trayendo Por supuesto rumores Me encanta el mundo De la rumorología Pero cuando la fuente Se haya equivocado Lo diremos Cuando haya quedado El tirón de orejas Lo diremos Y Bloomberg Se equivocaron Y los insiders Que fueron detrás Precisamente Un poquito A recoger el testigo No decir Bueno Bloomberg son Gente de confianza Pues también Se equivocaron Al confiar en ellos Y algo por ahí Se les escapó Quizás esto vaya a ser La sucesora de Switch Y no una Switch Pro Quizás se hayan Traspapelado los datos Que no vaya a haber Una sucesora como tal Sino modelos Que vayan sustituyendo Las actuales Muchas son las teorías Pero no dejan de ser Teorías Y Bloomberg Ha patinado Una muy importante También un dato Muy interesante Que voy a ver aquí Con todos vosotros Y es esto de aquí La Nintendo Switch OLED En Wharton Por 299 dólares ¿Cuándo debería estar Sustancialmente más cara? De hecho Aquí lo tenéis El precio tachado 50 dólares más Digo yo Nintendo tendrá Una estrategia De bajar finalmente Los precios En todas las tiendas Y acabaremos encontrando Nuestra reserva de la OLED Más barata Que eso es otra cosa Hay gente por ahí diciendo Que es que esto De la Steam Deck Ha hecho que Nintendo Pues edge Como que frenen Un poquito Yo ya os voy diciendo Que esto no creo Que sea así Simplemente esto Creo que se trata De una estrategia Agresiva Que está haciendo La propia tienda Porque si nos metemos En otras tiendas Veremos que el precio Sigue igual Aunque hay alguna Que otra Que también ha bajado El precio A unos mínimos Muy interesantes Pero por ahora Wharton Es la que tiene Esta consola A 299 dólares Habrá que ver Si esto Se aplica a más tiendas Si es una estrategia De la propia Nintendo O solo una estrategia De la cadena Que ya voy diciendo Que así es Para que esté interesado Y tenga un Wharton En su ciudad O pueda pedir una Que sepa Que ahí tienen las pre-orders Por 299 Solo hay un pequeñito problema Mirad lo que pone aquí Out of stock Ahora si que si Me despido Recordad que podéis dejar Vuestro like Suscribiros Compartir Activar la campanita Ya sabéis Si queréis Ante los próximos vídeos Y recuerden Que os esperaré Por Twitch Hoy seguramente Un poquito antes De lo habitual Y que mañana Tendréis más y mejor aquí En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!